¡Fuera Páscara! El cuento de Caperuza inicia con una caminata que se hizo viral. Encantó a todos por su forma auténtica de ser y poco a poco fue sumando seguidores. Ha colaborado con artistas de la talla de Ricky Martin, Karol G y otros. Todo un suceso en las redes sociales. Con más de 28 millones de seguidores, Caperuza es Kuno.